Hola, soy Henry Saif. Lo que vais a encontrar en esta masterclass es tomas reales, instrumentos analógicos, cosas de la vida real. Intentar traducir lo que estás oyendo en algo mágico. A mí me gusta que desde el primer bombo ya suene más o menos como va a sonar en el disco. Activamos. Y ahora vamos a sumergirnos en los terrenos de la composición, de la estructura, de cómo dice Ghost. Le damos esteroides a esto y va a sonar. Si hacéis algo que es realmente honesto y encontráis vuestra voz, alguien la tiene que oír y alguien tiene que apostar por eso. Hola, soy Henry Saif. Bienvenidos a mi masterclass para All Art. My mind is gone, my spirit's lies. My mind is gone, my spirit's lies. My mind is gone, my spirit's lies. No, 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 no. Gracias.